En mayo Canal 6 te trae mucha diversión DJ, dale Grandes aventuras Llegó la hora, ¿están listos? ¡Súper listos! Lo mejor en acción Apúntale a los malos y jala el gatillo Los mejores estrenos El mundo necesita gente como tú En mayo 17 mil millones de dólares desaparecieron No puede ser Conéctate a Canal 6 Teresa De lunes a viernes A las 8 de la mañana por Canal 6 Conéctate Como dice el dicho De lunes a viernes A las 11 de la mañana por Canal 6 Conéctate Amar y vivir De lunes a viernes A las 4 de la tarde por Canal 6 Conéctate Caso cerrado De lunes a viernes A las 5 de la tarde por Canal 6 Conéctate Assassin's Creed Estreno lunes 25 de abril A las 9 de la noche En Cine Deluxe Canal 6 Conéctate Las reinas del crimen Estreno martes 26 de abril A las 9 de la noche En Supercine Canal 6 Conéctate Lo que ellos quieren Lo que ellos quieren Miércoles 27 de abril A las 9 en noche de gala Canal 6 Conéctate Hasta el último hombre Jueves 28 de abril A las 9 de la noche En éxitos del cine Canal 6 Conéctate Transformers Sábado 30 de abril A la 1 de la tarde En éxitos del sábado Canal 6 Conéctate Maléfica Sábado 30 de abril A las 3 de la tarde En éxitos del sábado Canal 6 Conéctate Divergente La serie leal Sábado 30 de abril A las 8 de la noche En sábados de película Canal 6 Conéctate Hombre al agua Domingo 1 de mayo A las 8 de la noche En Cinemanía Canal 6 Conéctate Gracias